El mono huyador rojo, se caracteriza por su color rojo anaranjado en todo el cuerpo, su cara desnuda de color negro y un pelaje facial a manera de barba, lo más notorio es su vocalización, ya que es de las más fuertes del mundo animal. Habita al noroeste de América del Sur en Venezuela, Colombia, Ecuador, norte del Perú, y el noroeste de Brasil en el estado de Amazonas. En Colombia la especie es común.